Nuestro equipo ha enseñado un juego de la hoja para enseñar cómo se desarrollan los nuevos fármacos durante todas las etapas de desarrollo. La tabla periódica de los elementos jugamos con ella pero los transformamos en los alimentos. Entonces hacemos preguntas relacionadas con los alimentos jugando con el nombre del elemento químico o con las letras del elemento químico. Todavía hay muchísimo sesgo de género en cuanto al acceso a las carreras de ciencias y tecnológicas. Entonces pensamos que es muy importante este tipo de actividades, sobre todo para romper creencias y estereotipos que tienen súper arraigadas. Las actividades del instituto están pareciendo bastante chulas, bastante elaboradas. La verdad es que es muy interesante de cara a los alumnos porque ven para empezar científicos y científicas, vamos a decirte verdad, no como nosotros que al final nos ven como el enemigo. De una forma lúdica y dinámica para los alumnos que al final aprenden mucho más fácil haciendo esto que siempre en clase solo con teoría. Y aprenden cosas en otro entorno, en otro ambiente. Ven que no es todo siempre lo mismo un profesor dando clases resolviendo ejercicios matemáticos, sino que tiene mucho más y realmente tiene gusto. Me parece muy interesante que gente que esté estudiando el tema venga a contarnos su punto de vista y lo que han estado haciendo. Para fomentar el feminismo, para hacer que reflexionen, que piensen también tanto mujeres científicas como un poco en todo, en incluir y en que todos somos iguales y que vean un poco la realidad del mundo fuera del aula. Me parece una oportunidad excelente para los alumnos de conocer lo que es la investigación real, de tener un poco el contacto con la naturaleza de la ciencia, que muchas veces nos pensamos que a lo mejor la ciencia se basa exclusivamente en aprobar asignaturas y no sabemos que luego realmente estas cosas tienen una aplicación más allá del aula. Estoy aprendiendo muchísimo en cuanto a los alimentos, que no sabía tanto. Me ha parecido súper interesante lo de las tote bags, me ha parecido súper divertido y entretenido. Y sobre los medicamentos, me ha parecido muy interesante porque yo no sabía que el proceso era tan largo y tan complicado. Estamos acercando estudios como 170 en los alimentos, sobre nutrición humana y dietética a los centros. Repasan un montón de cosas y hay una interdisciplinaridad entre la biología y la química, muy guay. A mí me ha gustado mucho esta actividad de cómo se elaboran unas pastillas para una cura o también está divertida la actividad de la tabla periódica para ir buscando los alimentos o las propuestas. Pues de momento les vemos bastante implicados, la verdad es que se lo pasan bien. Pero al final haciendo pruebas y eso, pues es algo divertido. Me parece muy guay que vengan a contarnos estas cosas porque no se aprenden en el instituto como tal y podemos aprender mucho más cosas nuevas que nos van a servir para adelante o simplemente por tener más conocimiento.